...oportuno degustar y consumir los productos morelenses. ¿Qué tal una cremita de agave? ¿No se le apetece? Mire, aquí están llegando los labios de luna. Aquí está, mire, esta cremita hecha aquí en Jojutla, 100% jojutlense. Para que usted consuma lo nuestro, producido aquí en tierras de Tlaténchi. Así es que usted podrá disfrutar, degustar una rica cremita de agave, de piñón, de café, de pistache, la especial que lleva chocolate, café, almendra y vainilla. Le pone usted su hielito y a disfrutar después de la comida, ahí con la familia, un aperitivo. También hay de piña coco. El precio de la botella es de 250 pesos y se lo llevan a su casa. Usted solamente llame al 734-143-3760. Le va a contestar Lupita. ¿Qué te pasa, Lupita? Pues aquí vendiendo mezcal. Órale, quiero una botellita, quiero dos botellitas. No solamente hay crema, también hay mezcal blanco. Ya ve usted que para el susto, para la urticaria, ahí debe tener usted su mezcalito para cualquier cosa que se ofrezca. Así es que llame, llame ya al 734-143-3760. Si usted vive en Zacatepec, Jujutla, Tlaquiltenango o alrededores, se lo llevan sin costo extra. Así es que, crema de agave, labios de luna, ya lo está esperando para que usted haga su pedido. Pruébelo, pruébelo, es 100% Jujutlense. No se arriesgue con mezcales que no sabe de dónde vienen. Este viene etiquetado, mire, trae su código de barras, trae su dirección. Si ve que tiene algún defecto, se lo cambian. Garantizado, 100%. ¿Qué? ¿Abrimos de una vez? Bueno, al ratito abrimos una, para que haya garantía de que está en buenas condiciones. Así es que, no lo olvide, 734-143-3760. ¡Gracias!